Alejandro, a pesar de su extrema tergadez, tiene el dudoso honor de haberse comido 43 huevos fritos. Eso sí, hizo trampa porque se ayudó con dos botellas y media de rioja. ¡Alejandro Perderosa al bajo! ¿Sabes vestir? ¿Sabes mentir? ¿Tienes guitarra que sabes tocar? Suenan los clubs, un blues secreto, deja de joder la música a los negros. ¿Sabes creer? Nobles mentiras, te tiras de cabeza y de corazón. Suenan los clubs, un blues secreto, deja de joder la música a los negros. ¡Alejandro Perderosa al bajo! ¡Alejandro Perderosa! ¡Alejandro Perderosa! Otra pasilla y el cuerpo en marcha, di tu palabra y hazte pedazos. Suenan los club, un blues secreto, deja de joder la música a los negros. La música a los negros. Y en la armónica hemos tenido a un verdadero príncipe de la locura, un verdadero loco de receta, el mejor as de la armónica conocido y también soplando. Roberto Collado.